Que bueno que continúan con nosotros Sistemados abogados Seguimos con el análisis del juicio de amparo Ahora vamos a hacer referencia muy importante Al amparo directo o también conocido Por la doctrina como un instancial Es decir La regla general de este amparo es que No tiene una instancia Ulterior Pero vamos a ver algunas excepciones El juicio de amparo Directo tiene esta connotación Toda vez que antes de la reforma De 1988 Era conocido de forma directa Por la Suprema Corte de Justicia De la Nación Pero a llenarse de tantos trámites Al tener ya tantos amparos directos Rezagados Sin lugar a dudas la reforma del 88 Concedió la competencia A los tribunales colegiados de circuito Para que conocieran de origen De este amparo directo Una Por ejemplo una recomendación Muy concreta Para señalar en que supuestos Va a proceder el amparo directo Yo les diría Si se trata de una sentencia definitiva Laudo O resolución Que pone fin a juicio Evidentemente Se tramita el amparo directo Si no se trata De ninguno de estos supuestos La procedencia a base del amparo Indirecto O también conocido como Bistanciar Ya mencionamos en que supuestos Procede el amparo indirecto Entonces vamos a iniciar Estimados amigos Con el análisis de Este tema Que es el juicio de amparo Directo O un instancial Primer punto que hay que destacar Cuando procede El amparo El amparo directo Ya hemos hecho alusión Sentencias definitivas Que son Las que resuelven El fondo de una controversia Las que dirimen la litis Las que de alguna manera Están resolviendo Respecto a las acciones O las excepciones Que las partes tramitan En un juicio ordinario Asimismo Va a proceder En los contralaudos Que son resoluciones Que dictan Las juntas de conciliación Arbitraje Que dicta El tribunal federal De conciliación Arbitraje Y está poniendo fin A una controversia De índole laboral Asimismo Resoluciones Que ponen fin al juicio Es decir Resoluciones Que están Controvirtiendo Que están Resolviendo La litis En este supuesto Hay que señalar Que cuestiones Que se alegan En estas resoluciones Van a ser Cuestiones O vicios Del procedimiento Violaciones Improcedendo También tenemos Una cuestión Muy importante Cuestiones De constitucionalidad Que implica Que se está aplicando Normas Que son Contrarias A la constitución Que implica Que se vulneró Un derecho Contemplado En nuestra Norma Constitucional Y por otro supuesto También tenemos La convencionalidad Que implica Lo referente A los tratados Internacionales Específicamente La convención Americana De derechos humanos Y sus protocolos Adicionales Estos son Supuestos Que tienen Mucha referencia Con motivo De la reforma Constitucional Del 10 de junio Del año 2011 El amparo Directo Es una Conotación Muy importante Y debemos Entender Que es competencia De los Tribunales Colegiados De circuito En primer lugar En competencia Originaria Esta determinación Es muy importante Porque la Suprema Corte De Justicia De la Nación Sigue teniendo Una facultad De atracción La puede ejercer En el momento Que ella Así lo considera Oportuno Para marcar Un precedente Judicial Que deberá Regir En toda la República También otra Referencia Importante Respecto A la procedencia Del amparo Directo Es de que El tribunal Colegiado De circuito Resuelve Sobre la Constitucionalidad De una ley De un tratado Internacional De un reglamento Pero de alguna Manera Esto puede ser Objeto De revisión Por parte De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Entonces Cuando se realiza Este tipo De interpretación Directa De la Constitución Hablaremos De un tema De una Revisión En amparo Directo La regulación Del amparo Directo Se encuentra Principalmente Contemplada En el artículo 107 De nuestra Constitución En su fracción 5 Pero también Tenemos Artículo 171 De nuestra Ley de amparo Asimismo La tramitación Del amparo Directo Se encuentra Regulada Por el artículo 37 De la ley Orgánica Del poder Judicial De la federación Estos son temas Muy importantes Estimados abogados Que de alguna manera Tenemos un interés En particular Que ustedes lo conozcan Y van a proceder El amparo Directo Contra violaciones Injudicando Es decir Respecto A la resolución Que dictó El juez Que no tomó En consideración A lo mejor Algún supuesto Normativo Que no fundó Y motivó Su resolución Algún error Que haya cometido Durante esta resolución Pero también Tenemos la procedencia Del amparo Directo Contra violaciones Improcedendo Es decir En el proceso Vamos a tomar En consideración Estos supuestos Estimados abogados Para comprender La naturaleza De nuestro Juicio de amparo Cuando hablamos Del juicio De amparo Directo Tenemos que hacer Alusión A que las violaciones Que se pueden cometer Dentro de este Amparo Directo Son las siguientes Violaciones Injudicando Son Estimados amigos Violaciones Que se cometen Por el órgano Jurisdiccional Al momento Que dicta Una sentencia Al momento Que dicta Un lado Al momento Que se dicta Una resolución Que pone fin A una controversia Y pueden Consistir O no En haber aplicado Una ley A un caso En concreto O de alguna manera No haber sido Sentenciado Conforme a lo que Marca la ley O respecto Al procedimiento Que establece La norma Ordinaria La norma Que regula El acto De autoridad Que en este caso Va a ser La sentencia El laudo O la resolución Que pone fin Al juicio Mientras que Violaciones Improcedendo Implica Una cuestión De que se comete Durante la sustanciación Del juicio Ordinario Y que esta Violación Improcedendo Puede ser Objeto Puede ser Reparada Cuando se dicta Una sentencia O laudo Pero en este supuesto Vamos a encontrar Que se dicta Una sentencia Y no se hizo Ninguna corrección Respecto a esta Violación Procesal Pero bien Vamos a tomar En cuenta En que supuestos Va La procedencia Del amparo O el procedimiento De tramitación Del amparo Directo Empezamos Con la primera fase Que lo va a integrar A este amparo Directo La fase postulatoria Y la fase probatoria Cuando hablamos De eso Hay que señalar Que la autoridad Responsable En auxilio De la autoridad Federal Debe recibir Nuestra demanda De amparo Levantará Constancia En el pie Del escrito En la cual Se hará referencia A la fecha En que se notificó La sentencia Y asimismo La fecha De presentación Del escrito Para cumplir Con los supuestos De tramitación Del amparo Directo Que es 15 días A partir de que Tenemos conocimiento Se nos notificó La resolución Que pone fin a juicio La sentencia O el laudo En ese supuesto Se tiene que prevenir Al quejoso Para que exhiba Las copias Que sean necesarias Para correr traslado Una vez que esto Derrice La autoridad Responsable En este apoyo A la autoridad Jurisdiccional Federal Remitirá Enviar al tribunal Colegiado Que corresponda En un término De tres días Una vez que ha sido Presentada La demanda De amparo Así como los anexos Correspondientes Para que haga un pronunciamiento El tribunal Colegiado De circuito Que corresponda Bajo este supuesto El tribunal Colegiado De circuito Una vez que reciba Este amparo Directo Valorará Lo que obre En el expediente Como consecuencia No tenemos Como tal Una etapa Probatoria Porque solamente Deberá valorar Los elementos Que van a obrar Dentro del expediente Que fue remitido Por parte de La autoridad Responsable Se debe Emplazar a las partes Para que manifiesten Lo que su derecho Convenca Y decidir Sobre el otorgamiento O no De la suspensión Del acto reclamado A diferencia Del amparo Indirecto Aquí no lleva Una cuerda Separada Si se concede La suspensión Se va a conceder La suspensión Este De fondo Es decir Se va a conceder Una suspensión Que definitiva Que tendrá una duración Hasta en tanto No se resuelva Con el amparo En lo principal Bajo este supuesto Vamos a señalar Cómo se presenta O cómo se tramita Este amparo directo En primer lugar Una vez Que de alguna manera Ya se recibió La demanda Y sus anexos El tribunal Colegiado de circuito Correspondiente Va Va a turnar A un secretario De acuerdos Del magistrado De un tribunal Colegiado Para que dicte Un auto de admisión O el auto de sobrecimiento Según sea el caso Asimismo Una vez Que esto sucede Sobre este auto Se puede presentar El recurso De reclamación También tenemos Que en el supuesto De que se haya admitido La demanda De amparo directo Se va a turnar A un magistrado Ponente Para que también De vista Al ministro público Para que en un plazo De 10 días Manifieste Lo que a su derecho Convenga Y en ese supuesto Se va a turnar Al magistrado Para que emita Una resolución Una resolución Que deberá ser tomada Con el análisis De los demás Magistrados Y se tomará Por mayoría Pasamos a la siguiente fase La fase Resolutiva Y en esta fase Resolutiva Como ya hemos hecho Mención El magistrado Ponente Formulará Un proyecto De resolución Se discute En una sesión Privada Para que de alguna Manera vean Sobre que va a versar Dicha resolución Y después de eso Los tres magistrados Que integran El tribunal Colegial de circuito Resolverán Y la resolución Puede ser Por mayoría O puede ser Por unanimidad No procede Recurso alguno Cuando se presenta Una resolución En amparo directo Por regla general Como ya hemos hecho Mención Es un amparo Un instancial Pero sin embargo Se presenta Revisión De amparo directo En los siguientes Supuestos En primer lugar Cuando se discuta Sobre la Inconstitucionalidad De una ley De un tratado Que se haya pronunciado Sobre el particular O que se hubiese Omitido su estudio Por parte De el tribunal Ordinario Por parte Del tribunal Que conoció Del proceso Ordinario En este supuesto También es importante Señalar Que procede La revisión En amparo directo Sobre cuestiones Que versen Sobre la Convencionalidad De leyes Es decir Leyes que sean Acordes con los Supuestos que establece La convención Americana De derechos humanos Y sus protocolos Adicionales Tenemos también Otra referencia De procedencia De la revisión De amparo directo Cuando verse Sobre Interpretaciones Directas A preceptos Que establece La propia Constitución Otro tema Muy importante Es la procedencia De la revisión De amparo directo Cuando se quiera Fijar un criterio Por parte De la Suprema Corte De Justicia Nación Que vaya a ser Un referente Para los órganos Jurisdiccionales Que derivan O órganos Jurisdiccionales Supletorios Estas son Cuestiones Principalmente Bajo las cuales Procede La revisión En amparo Directo La procedencia Del amparo Directo En materia Penal Es muy importante Y vamos a analizarla En los subsecuentes Videos Pero bueno Haciendo un poco De recapitulación De lo que hemos visto Hasta esta parte Del video Hicimos alusión De la procedencia De el amparo Directo Señalamos Que procede Contra sentencias Definitivas Laudos Y resoluciones Que pone En fin a juicio Establecimos Que es una competencia De los tribunales Colegiados Y circuito Pero que sin embargo La Suprema Corte De Justicia De la Nación Puede ejercitar Esta facultad De atracción La regla general Es de que el amparo Directo No tiene dos instancias Es un instancial Pero cuando se realiza Una interpretación Directa a la Constitución Pero cuando versa Sobre alguna ley Que es declarada Inconstitucional Pero sobre cuando versa Respecto a la aplicación Del control De convencionalidad Entonces tenemos El supuesto De la revisión Del amparo directo Por parte de la Suprema Corte De Justicia De la Nación Asimismo Hicimos la alusión A la procedibilidad Del amparo directo Y vimos Algunas de las etapas Que conforman Esta tramitación Del amparo directo Estimados amigos Como siempre Agradezco su atención En el desarrollo De estos videos Muchas gracias Por todo Y como siempre Su amigo Héctor Martínez Sandoval Que está a sus órdenes Muchas gracias Y en el siguiente video Continuaremos Con la procedencia Del amparo directo En materia penal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video